Más de 40 medidas tomará el Gobierno Nacional para garantizarle la seguridad a los diferentes líderes y lideresas sociales en el Departamento de Arauca. Así lo anunció el propio Ministro del Interior, quien encabezó el puesto de mando unificado por la vida en Saravena. Vino toda la institucionalidad con nuestras Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional con la Unidad Nacional de Protección, con la Unidad de Víctimas, etc. Venimos a escuchar en el puesto de mando unificado a la comunidad, escuchamos todos los sectores sociales, organizaciones sindicales, comunitarias, étnicas, en general organizaciones sociales. Tuvimos la posibilidad de visitar el edificio de organizaciones sociales que el 19 de febrero fue desafortunadamente atacado, como todos en Arauca y en Colombia nos dimos cuenta. Y tuvimos un acto de declaración a nombre del presidente Gustavo Petro de lucha contra la estigmatización del trabajo que hacen los líderes y las lideresas sociales. El Ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que en cada uno de los municipios del Departamento de Arauca se instalarán 49 medidas. Este puesto de mando unificado tiene un solo objetivo, instalar en el territorio, municipio, municipio en el Departamento de Arauca, 49 medidas que pretenden la protección de la vida, la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales en todo el territorio, bajarle la violencia a cero. Y acabo de anunciar que con la aprobación que el Congreso de la República nos ha entregado de la ley de paz total, con absoluta seguridad estaremos en el territorio buscando el desmonte y la desmovilización, la dejación de las armas de los grupos particularmente que están impactando violentamente el territorio. El Ministro Prada manifestó que el Gobierno Nacional tiene las manos extendidas para realizar el proceso de paz con las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. A estos dos grupos que se han mencionado aquí, al GAO 28 de la FARC, al ELN, nuevamente un mensaje. Aquí hay una mano extendida y una posibilidad de hacer un diálogo para recuperar la paz total en el Departamento de Arauca. Lo que naturalmente reclama la población de Arauca es que haya cero hostilidades y cero involucramiento de la población civil, que se respete la vida de la gente, la vida de los niños, de las niñas, de las mujeres, de toda la comunidad, que el Gobierno está dispuesto a dialogar y a permitir una recuperación del camino de la paz total. Por su parte, la representante de la Cámara por las Víctimas, Karen Manrique, aseguró que en la Cámara de Representantes ya se aprobó el proyecto de paz total. El proyecto de paz total que se aprueba en Cámara de Representantes ayuda muchísimo a nuestros campesinos, a los jóvenes que en algún momento tuvieron lo que tiene que ver con el ejercicio militar. El ministro del Interior realizó el puesto de mando unificado por la vida en el municipio de Saravena y a la vez le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que se acojan al proceso de paz.